y como estamos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con un video juego llamado perfect rcps en la verdad está muy lechido un pinga o sea como dicen por allí estamos en la interfaz oficial del juego sea esto es como como si fuera un viaje en el tiempo estamos jugando en runescape 3 o más o menos en el runescape 2010 por ahí pero la interfaz es casi igual al de la de runescape 3 incluso tiene muchas cosas de runescape 3 que he visto en runescape 3 yo no he jugado a fondo el runescape 3 pero en lo poquito que sí lo pude jugar estaba bien chingón y esto pues me lo recuerda no está bien está bien hecho este juego tiene muchos detallitos muchas cosas bonitas por ejemplo el wilderness que ahorita vamos hacia allá este sería el banco este npc de acá no no sé para qué es la verdad no han manejado muy bien este juego o sea no debe no lo he no lo he experimentado hasta el fondo este juego pues porque apenas me van invitando a jugarlo y cuando lo descargué y lo vi dije no tengo que hacer un vídeo de esto está muy muy bonito el juego o sea tiene muchos muchas cositas interesantes por ejemplo por acá en este huevo que está por acá podemos bajar y acá subimos el wood cutting y también el mining y también subimos pesca y hay una fogata prendida aquí donde podemos supongo que podemos si quieren pueden subir su cooking acá traigan su lobster sus cosas y lo cocinan acá en esta fogata prendida no en el libro pues nos podemos teletransportar a home creo que no podemos teletransportarnos a home acá porque pues estamos en home no aquí está la cuerda para subir y acá estamos en home que sería el beach la home en los temas de acá no sé este este portal se ve muy detallado no no sé si lo notan se ve muy chido muy chingón este portal sería para teletransportarse a donde pues a todo lo del juego no los monstruos voces etcétera todo lo que tenga el juego lo que sí vi que tiene muchas rights minijuegos o sea cosas entretenidas que hacer no tenemos cosas buenas bueno este sería el portal como les digo para teletransportarse a donde ustedes quieran esto tiene muchas cosas que hacer o sea les recomiendo que lo jueguen un rato ya que pues van a van a hacer los va a hacer viajar en el tiempo este juego que esto tiene con gastos como unas cosas de actualizaciones etcétera hasta revista por acá creo que había otra tienda otra cosa no se más no sé a casa es como una tienda este sería ah ok ok esto sería como la tienda de las de las armas de de magia de melee de range etcétera esto sería como unos premios no sé sorteos en el cuarto este de acá bueno está el makeover que todos lo conocemos están unos cofres que pues se ven chidos no los vemos los drop tiene al parecer tiene drop buenos como les digo no no he explorado explorado muy bien este huevo o sea hasta el fondo pues porque apenas lo apenas lo vi apenas lo empecé a jugar dije wow o sea está chido está chido me hizo acordarme de cuando jugaba runescape 3 porque no les voy a decir que juego runescape desde 2010 ya eso sería de la época de los pick up y era el que el que haya jugado en el runescape en el 2010 bueno los envidio yo quisiera ver quisiera haber jugado ese juego de runescape 3 runescape en el año 2010 porque sin mal no recuerdo en el 2010 o 12 pasaron a runescape el runescape normal lo pasaron a runescape 3 y bueno por votaciones fue que volvieron el runescape normal este sería la cueva de revenants no voy a ir hacia la cueva de revenants sería pues no se se tomaría todo el video solo voy a explorar un poquito el wilderness o sea nada más miren lo detallado que está esto el que desarrolló este juego la verdad se merece un oscar tiene mucho trabajo este juego de cómo desarrollaron esto y tiene hasta miren ya vamos a pasar por esta parte que este sería el el mapa estoy abriendo el mapa miren el mapa o sea hasta el full screen se mira en pantalla completa no hay nada del otro mundo que no conozcamos pero en otros rcps no se puede abrir el mapa pues en este sí está el mapa completo no y bueno vamos a pasar por esta parte de acá que se ve muy criminal sería estamos matando un demon para que vean lo que sería el drop de las experiencias y pues en general el wilderness o sea el wilderness está muy bacano soy venezolano pero digo bacano para como dicen los colombianos miren nada más que bella vista está por allá o sea es una cosa de locos se ve o sea esto da como que dan más ganas de jugar pues o sea nada más el ver el el paisaje ya pues te enamoras quisieras jugar todo el día yo por lo general dure un buen rato voy a durar un buen rato jugando pues ya que me gustó no si ustedes quieren jugar solo les voy a dejar los links en la descripción para que vayan a discord al discord de este juego y descarguen el juego o a la página y lo descarguen mi gente para que me acompañen en esta super aventura de este juego que pues tiene unas gráficas increíbles miren esta parte de acá o sea miren esto esto es un o sea what the fuck mi gente o sea esta parte de acá nada más se hace querer jugar más o sea o sea no tiene descripción esta parte de acá el man que hizo esto y bueno mis amigos les espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor suscríbase dale a la campanita y bueno nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 chau